El Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino invita a la Semana Taurina Pisaquense 2022, honor a quien honor merece, en la que se desarrollarán homenajes a toreros y ganaderos destacados. José Luis Angelino, director del ITDT, agregó que estas acciones tienen la finalidad de acercar las actividades taurinas, no solo a los aficionados, también a la población en general. Queremos hacer un homenaje al primer matador de toros apisaquense, que es el matador y maestro Miguel Villanueva, el primer torero alternativado en Apisaco. Estará con él su pareja de Noviaril, su pareja como matador de toros, que fue el maestro y es el maestro Raúl Ponce de León. De moderador estará Eduardo Lozano. Y luego estaremos el día 3 de marzo un homenaje a una de las personas que tiene un legado muy importante en Apisaco, como es Don Hugo García Méndez, ganadero. Fue presidente también municipal de Apisaco. Y estará el ganadero Antonio de Haro compartiendo con él, el ganadero Carlos Castañeda como moderador. Y cerraremos esta primera semana apisaquense con la presentación del libro de José Lito Adame. Viene el maestro José Lito Adame a presentar su libro con Juan Antonio de Labra y Memo Leal, donde hablarán toda la historia de este grandioso torero, máxima figura mexicana en estos momentos, que al otro día partirá a Plaza de la Monumental de Apisaco. El funcionario agregó que próximamente se efectuarán más actividades taurinas, como la presentación del libro a propósito del centenario de la ganadería Rancho Seco. Se presentará el libro de Rancho Seco, 100 años de historia, amor al toro. Este libro que lo escribió el ganadero Sergio Hernández González, que se fue presentado en México la semana pasada, tuvo un exitazo, y donde lidió una corrida extraordinaria en la Monumental de México, en su aniversario de los 100 años, la ganadería de Rancho Seco. Y ahora vamos a presentarlo el día 24, jueves 24, a las 6 de la tarde, en el Hotel San Francisco, Salón Apisaco, donde estará el ganadero Sergio Hernández González, estará su hermano Carlos Hernández González, estará su hijo Sergio Hernández Weber, y de moderador estará Mauricio Rojas. Mientras que el 5 de marzo se realizará un mano a mano Tlaxcala, Aguascalientes, en el que saltarán al ruedo cuatro toros de la ganadería de José María Arturo Huerta, y otros cuatro de San Isidro, para los matadores Uriel Mureno El Zapata, Joselito Adame, Sergio Flores y Luis David Adame. En la Plaza de Toros, Rodolfo Rodríguez El Pana de Apisaco, a las 16 horas. Para El Línea, Mariana Lobera.